A través de su cuenta de Facebook, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner manifestó su satisfacción por la renovación total de la línea Mitre y lo calificó como el proceso de transformación más importante que ha vivido en su historia. La fiscal Viviana Fein informó que entre cruzamientos telefónicos muestran varios llamados efectuados al hasta hace poco jefe de operaciones de la Secretaría de Inteligencia, Horacio Stiuso, desde la línea de Alberto Nisman. El Banco Central anunció que habrá mayor acceso al dólar para importadores y que ampliará gradualmente la posibilidad de acceso al mercado de cambios para cancelar compromisos de pago. El atacante Emanuel Gigliotti aseguró ante la posible llegada de Daniel Osvaldo a Boca que no se siente menos que nadie y que tiene ganas de quedarse a pelear un puesto en el equipo. Los principales medios periodísticos del mundo reflejaron repercusiones tras conocerse que la sede del banco HSBC en Suiza ayudó a clientes a evadir miles de millones de dólares a través de cuentas no declaradas, entre ellas de argentinos.